y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardia bienvenidos a una nueva partida para el canal seguimos con los action rpg y aunque podéis estar diciendo o black mira qué bonito fondo de pantalla tienes y qué musiquita de fondo tan tan chula no no es un fondo de pantalla es la pantalla de presentación lo que pasa es que no tiene título de este de este juego que lo voy a pronunciar sólo una vez con el título completo y en inglés a partir de entonces lo llamaremos en castellano y con un título más corto de acuerdo vale el juego que vamos a jugar aunque lo habréis visto en el título es de increíble de incredible adventures of van helsing final cat que lo pronuncio tan mal que parece que digo el gato final no pero es el corte final final cut vale las increíbles aventuras de van helsing para los amigos van helsing para todos nosotros a partir de ahora vale juego muy particular tiene su historia que la voy a resumir muy rápidamente además de que yo tengo mi historia también con este juego las poco que tendremos tiempo de sobra para que la vaya contando aunque este primer vídeo pues como siempre presentación del juego presentación de las mecánicas explicar un poquito de qué van los botones es una acción rpg tampoco nos vamos a volver locos no vamos a hacer un lore play aunque ya lo hicimos con con green down con este no lo vamos a hacer vamos a ir estaremos atentos a la historia pero tampoco tiene un juego del juego tampoco tiene un lore tan tan profundo como para meternos a saco no ni tantas cosas para leer y este tipo de cosas pero bueno partida de principio a final intentando sacar todos los secretos posibles no los conozco donde están todos los secretos pero sí es cierto que hay que hay bastante sobre todo muchas tonterías muchas coñas es un juego bastante divertido en ese aspecto porque tiene bastantes cameos bastante bromas ocultas bastante referencias a seres de televisión a películas a otros videojuegos hay hay muchísimos de ese estilo sobre todo si nos encargamos de rebuscar bien por todos los rincones que es lo que siempre hacemos con este tipo de juegos en este canal lo dicho las increíbles aventuras de van helsing juego de neocore neocore de entre bueno salió entre el año 2003 y 2015 y es un juego bastante peculiar en el año 2013 salió el las increíbles aventuras de van helsing volumen 1 un juego acto en rpg con una mecánica bastante chula es algo parecido al o se me dio el nombre al vale cuando me vuelva el nombre lo digo vale ese es un juego en el cual llevas llevas a un personaje y luego puedes llevar el nombre que rabia me da y puedes joder el juego se podría llevar una mascota aquí llevas a un personaje fijo que es un fantasma es el lady catarina van helsing cazador de demonios de hecho concretamente en este caso no llevamos al van helsing de las historias de drácula y este tipo de cosas llevamos a su hijo de acuerdo y vamos a llevar un fantasma que es el lady catarina que nos va a acompañar y nos va a hacer como como funcionaban las mascotas en otro juego que cuando me acuerdo os lo diré las podemos poner modo la podemos poner en modo ataque los podemos poner en modo en modo defensa podemos enviarla al al pueblo torch light coño torch light ya me ha salido en el torch light existían mascotas que podíamos elegir qué tipo de animalito quería que nos acompañara podía podía atacar podía defender podía curarnos podía subir de nivel podíamos enviarlo al poblado sin que nosotros nos fuéramos a vender los objetos que no quisiéramos y nos devolvía el dinero etcétera etcétera cuál es la diferencia que aquí lady catarina está a ver y va a decir está viva eso es humana es un fantasma pero es humano y es probablemente uno de los compañeros más divertidos que vais a tener nunca en un videojuego porque tiene un humor muy muy ácido muy corrosivo y siempre está tirando la cuñita siempre está diciendo la frasecita para hacer la gracia y poner en un aprieto a van helsing así que esta es la gran la gran novedad que tenía este primer este primer volumen el problema el juego era cortísimo además estaba capado solamente podíamos jugar hasta nivel 30 una vez que llegábamos a nivel 30 al juego se paraba además la campaña era bastante corta de acuerdo para ser un juego de este estilo la campaña era cortísima era y todo el mundo decía lo mismo es un buen juego pero es muy corto a ver si sacan la segunda parte bueno la verdad es que el juego fue presentado de una manera un poco extraña porque al cabo de un año salió el volumen 23 cuartos de lo mismo un juego bastante corto y que no tenía por sí solo no era lo mismo lo bueno que podrías importar la partida del 1 al 2 y al cabo de un año aproximadamente en 2015 salió el volumen 3 que pues añadía más contenido más mapas el nivel podías aumentarlo todavía más creo que ya se clavaba a nivel 100 que es el que tenemos ahora mismo bueno los juegos salían bastante bien de precio por separado pero la gracia fue que al cabo de un poco de muy poquito unos meses o así salió un salió un volumen salió ese final cut digamos que el final cut era que además fue gratuito para todos aquellos que tenían los tres volúmenes del juego lo que hacían era reunir los tres los tres volúmenes en un solo juego y además le añadían nuevas nuevas cosillas vale le añadían nuevas mecánicas le añadían un post game le añadían una otra a unas zonas unas zonas extra unas misiones extra fuera de lo que es la aventura principal para poder ganar puntos y objetos etcétera etcétera y oye podríais venir todos los días yo estoy jugando en modo offline pero se puede jugar en modo online no sé si seguirá estando activo o no te conectabas en modo online y podías llevarte el juego aparte de poder jugar a cooperativo este tipo de cosas también habían como retos online cada cada equis tiempo vale pues lo dejaron pues así como una especie de juego como servicio aunque no llegaron a meterle nunca contenido nuevo y antes de empezar a crear el personaje etcétera etcétera simplemente comentaros de que el juego le hemos metido un modo es un modo de esos que prácticamente no es que me lo haya bajado por gusto y tal para cambiar el juego es de el típico mod que te recomiendan en las discusiones de steam te lo recomiendan como un mod que es prácticamente imprescindible que es el mod en hanset simplemente como las versiones en hanset edición de neverwinter nights baldur's gate este tipo de cosas por lo mismo mod en hanset en principio corregía en su día el mod salió en el mismo 2015 el mod corregía algunos bugs que tenía el juego y tiene muchos cambios menores pero el más importante de todos y el que a mí más me ha llamado la atención es que hace que las transiciones entre un mapa y otros sean más suaves qué quiere decir esto digamos que como todos estos juegos del gran problema que tienen esto es este género de juegos de acción rpg hack and slash tipo diablo para que nos entendamos el mayor problema que tenía el juego como tiene este juego este juego sobre todo lo tenía muy acusado era de que cada nivel tenía unos cada cada fase tenía un nivel de los enemigos fijo no se ve pero se nota de acuerdo digamos que no se ve no vemos que el enemigo esté en nivel 5 pero lo notamos entonces nos dejan un tipo de drop unas tipos de armas unas tipos de armaduras y luego cuando pasábamos a la siguiente fase o al siguiente capítulo o al siguiente mapa el juego está distribuido en capítulos por eso digo lo de los capítulos volúmenes capítulos en total creo que son 13 volúmenes 11 capítulos el primer volumen por ejemplo son tres capítulos para que os hagáis a la idea y pero bueno ahora como es un juego completo está igual a qué volumen pertenezca la cosa es la siguiente lo que hace lo que hace el juego es no es que exactamente evolucionar o igual el nivel de los enemigos a nuestro nivel sino que lo que hace es que las transiciones sean más suaves es decir normalmente cuando llegamos al final de un mapa de un área donde nos iban saliendo un tipo de enemigos cuando ya habíamos dejado cuando ya nos habían dejado caer los suficientes objetos éramos muy fuertes es decir con los objetos que nos daban éramos muy fuertes para los enemigos que nos salían es decir cuando llegábamos al jefe el jefe no lo ventilamos muy rápidamente pero al mismo tiempo cuando pasábamos a la siguiente parte del juego se notaba un salto en la dificultad pero los saltos eran muy bruscos es decir tu mejor arma con tu mejor armadura y catarina con lo mejor que pueda llevar lo pasabas muy mal al principio no se notaba pero conforme vas pasando en el juego lo pasas muy mal porque los enemigos han subido de nivel y hacen más daño y por lo tanto tú recibes más daño también y se notaba mucho lo que han hecho aquí es endurecer la parte final de un mapa y facilitar un poquito en la parte final lo que hacen es mantener el mismo nivel de dificultad pero haciéndolo más ameno más más suave que no hayan picos en los cuales tú lo estás pasando muy mal y luego hayan momentos en los cuales en vez de que sean picos altos de dificultad sean picos muy bajos de dificultad pero bueno es es un mod que es principalmente lo que hace hace bastante más cosas pero no es el típico mod que te hace que el tropeo sea mejor y mayor o nada 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 es un mod que mantiene la jugabilidad igual que arregla algunos bugs y pule un poquito el juego ok al turrón vamos a crear personaje lo primero los los he probado casi todos no sé con qué quedarme este viaje bueno en seis profesiones tenemos el protector luchador cuerpo a cuerpo resistente con armadura pesada maestro del arte perdido de empuñar la espada y el escudo golpea bloquea o desvía los ataques para que se vuelvan contra sus asaltantes su repertorio también incluye un atornador grito de batalla desvanecerse en la tinta ya explicaremos lo que es la tinta o invocar a los elementos el bárbaro de toda la vida de dios para que nos entendamos cazar recompensas ágil cazador con todo tipo de habilidades para el combate a distancia un experto en varios tipos de armas de fuego y posiciones de combate que puede invocar a rastreadores mecánicos para encontrar y marcar a su presa cuando la situación lo requiere también puede manipular el flujo del tiempo a voluntad un pues un francotirador vale o sea un personaje que juega es es hace daño por arma de fuego y dispara a distancia no tiene tampoco mucha historia vale personaje a distancia el arquero pero en este mundo de van gelsin pues que mezcla tanto magia como como tecnología vale ese estado este no sé cómo llamarlo es que no sé si llamarle steampunk es pues quizás sería llamarlo sería un sí yo creo que es un poquito steampunk este la ambientación del juego así que pues sería el personaje distancia tenemos el físico puro tenemos en la distancia puro y tenemos el mago puro que es el elementalista un lanzador de conjuros frágil pero poderoso armado con una gran variedad de hechizos ofensivos y prácticos su maestría controlando los cuatro elementos no tiene rival ya sea invocando devastadoras tormentas criaturas arcanas letales barreras son lanzando rayos de pura energía es el que domina el fuego el agua el rayo y creo que puede invocar alguna criatura no me acuerdo ahora mismo vale luego tenemos el mago pues el mago oscuro el umbralista bueno este es este sería el ninja vale el que el que o el hoja de la noche o como quieran llamarlo umbralista maestro de las sombras que lucha usando sofisticadas técnicas de guerrilla como portador de espadas gemelas arcanas puede desvanecerse en la tinta controlar las sombras a voluntad lanzar malvados conjuros o invocar aliados desde la oscuridad y atacar con una implacable combinación de golpes el ninja el sigiloso es un físico pero en vez de ir con armadura ultra pesada escudo y arma de una mano va con dos armas una en cada mano vale es la diferencia luego tenemos el logístico que no es de flojo un experto en la ciencia extraña con un traje mecánico equipado con armas de corto y medio alcance y varios tipos de minas es una poderosa fuerza militar que puede solicitar descargas de artillería lanzar andanadas de cohetes y bombas en racimo y frustrar ataques con un lanzallamas o un campo de fuerza hostil digamos que sería un personaje que es no es a distancia porque solamente tiene armas de media distancia si juegas a distancia juegas a muy corto rango del enemigo pero que también llevas armadura bastante pesada porque llevas una especie de máquina alrededor tuya y la puedes dejar minas puedes dejar vale pues es un poquito de de tram pero también tiene algo de para colocar trampas y luego tenemos el constructor humanitas genial que puede fabricar una gran variedad de criaturas mecánicas en un momento un invocador un verdadero artista cuando se trata de mantenerse a una distancia saludable de sus enemigos desplegando torretas ornitópteros ya veréis es un tipo de enemigo que nos enfrentamos de desmembra bots explosivos o su versátil y de tal plataforma de armas es es un personaje es el personaje de los que he probado de los que menos me ha gustado porque su disparo principal es como una especie de lanzagranadas y lanzas disparas cada media hora o sea es boom y hasta que no explota la granada no puedes lanzar otra vez y es un juego que no es que sea muy masivo pero cuando vienen los enemigos vienen todos a por ti a saco vales son te suelen hacer muchas emboscadas algo sencillito algo que sea es que jugado como caza de recompensa se ha jugado como protector he probado el umbralista es probado el constructor voy a probar voy a ver elementalista vamos a ir de mago puede ser interesante puede ser divertido además es una clase pura por lo tanto no tengo que calentarme demasiado la cabeza a la hora de criar el personaje vale vamos a ir de elementalista ok dificultad ocasional normal habitual heroico y temerario por defecto viene normal principalmente las diferencias entre una dificultad u otra aquí por ejemplo podemos ver que los enemigos tienen un 0% adicional de salud y un 0% adicional del daño esto es muy diablo 3 vale dependiendo de la por ejemplo en ocasional los enemigos tienen un 40% menos de salud y hacen un 30% menos de daño y el máximo de destino de puntos de el máximo de destino bueno de puntos de destino mejor dicho es es una cosa que no tiene que ver nada que ver con el juego principal lo que vamos a hacer nosotros bueno pues sería 5 aquí serían 15 y nos dan un buen beneficio un 10% de hallazgo adicional de oro conforme vayamos bueno aquí están las ordalías que serían los el caos de borderland 3 sería como se llama en diablo 3 el tormento tormento los tormentos si llegamos por ejemplo con nivel 25 con nivel 50 con nivel 80 a nivel 90 pues aquí los enemigos tienen un 9000 por ciento adicional de salud y un 1500 por ciento adicional de daño es decir que te funden vivo pero los beneficios es que conseguimos un mil por cien adicional de hallazgo de oro mil por cien adicional de experiencia 600 por ciento adicional de probabilidad de encontrar objetos épicos los puntos de destino máximo son de 100 pero necesitamos un nivel 90 es esto ya si queremos irnos a lo a lo bruto no pero nos dejan elegir desde el principio hasta temerario 300% adicional de salud un 135 por ciento de daño como veis el juego nos da unos beneficios unos beneficios y nos da también un perjuicio pero lo único que hace es alargar el juego es decir cuanto más lo vamos a jugar en normal que es lo que nos dicen pero como veis es simplemente que los enemigos tengan más vida o menos vida que nos peguen más o menos no tiene mayor historia vale entonces si cuando te pasas el juego y quieras buscar ese set de nivel 100 súper chungo tal cual no sé que no sé cuántas pues sí entonces si ya empiezas a meterte con las sordalías pero jugar la campaña normal no que no le dio mucho sentido a ir con unas dificultades altísimas bueno y ocasionales simplemente si quieres pasarte el juego sin calentarte la cabeza porque en normal ya es asequible el juego pues en ocasional imaginaos no bueno y por supuesto tenemos siempre la opción de personaje experto vale nombre hola qué tal cómo estamos muy bien aquí tenemos a nuestro personaje por defecto y tenemos tenemos aquí está lady catarina ya os digo que intentaré leer lo que pueda porque muchos de los diálogos entre vangelsin y catarina salen como una especie de bocadillos mientras estamos jugando entonces muchos de esos textos no los voy a poder leer podré ver las misiones podré leer algunas cosas pero el texto obviamente las voces están en inglés no voy a poder seguirlas como dios manda entonces hay muchas coñas de lady catarina que no vamos a poder pillar a no ser que las estéis leyendo vosotros que los textos si están en castellano vale y y vamos a empezar no escenita de inicio a letra from borg over here address to van helsing the great monster slayer my father he doesn't take cases anymore but i am a hunter too so i set off on a journey with lady catarina my remarkable companion i'm an expert on the supernatural and i seem to be drawn to it occasionally events get out of control and then we have to leave in quite a hurry sometimes it's catarina's fault she can be quite reckless at times still she always helps me save the day and she also happens to be a ghost my father rescued her from borgovia and she has been bound to serve our family ever since catarina often complains about it but i think she really likes the thrill of the adventure she is a charming soul but she also has a darker side good it comes in helpful when i'm in danger somewhere along the way we slowly learn to work together and finally in the cold rain of venice we became a team the last leg of the journey was by sea apart from the kraken the pirates and the storms it was mostly uneventful i had time to ponder my mission once borgovia was a dark place where monsters lived long ago my father defeated the immortal kings created a peace treaty and entrusted the land to some enlightened individuals what could have happened there what could be even more frightening than the rain of monsters the closer we drew to borgovia the more confusing the rumors became the land behind the thunderhead mountains was wrapped in mystery as our carriage approached the mountain pass i had a sense of foreboding it didn't really surprise me when i heard an explosion the adventure has just begun catarina should you help me out with this please i don't care just some ragged outlaws so this is how they welcome it is an ancient and venerable version of all this all this has been a lot of movimientos in the intro that you have been able to see basically we explain that we are the son of van helsing and that this is lady catarina the father van helsing the original van helsing is a person that is already very mayor ya no acepta casos etc 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 y en su día y tiene un fantasma a su servicio que es lady catarina lady catarina es de aquí de la zona que vamos a visitar ahora que es que es borgovia es un país antiguo pues rollo poned rumanía vale o sea no es rumanía porque no le ponen es un país ficticio pero es ya estáis oyendo la música vamos a encontrar vamos a encontrar por ejemplo gitanos que nos van a ayudar en él y nos van a proponer misiones todo muy vale todo muy de esos países de del este pero no 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 de la parte más rusa sino más bien de un poquito más un poquito más cerca y un poquito más mediterráneos vale esa rumanía es un buen ejemplo de lo que de lo que quiero decir y por supuesto está ambientado más o menos hace unos 200 años aproximadamente en un pasado fantástico que no es completamente real vivíamos en gran bretaña y recibió recibimos una carta de que necesitaban ayuda 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 en borgovia el país de donde era originaria lady catarina que el padre van helsing la rescató y la y la salvó hace mucho tiempo entonces digamos que es el rescató al fantasma ya ella muerta entonces digamos que ella ha decidido en vez de quedarse con el padre venirse con el hijo de aventura y volver a su país después de tanto tiempo ella formaba parte de la realeza así que habéis podido ver en la en el vídeo pues que pasaron prácticamente por toda europa y que en cada zona pues tuvieron como pequeñas aventuras que si en monte carlo había un casino que no debíamos de ir luego pasaron por venecia pasamos para también pasaron por parís luego hicieron una parte rodearon grecia por barcos se enfrentaron a un crack que no habían sirenas por ahí también etcétera etcétera y conforme se iban acercando a borgovia parecía que los problemas se iban a menos iban aumentando de nivel poco a poco hasta que iban en carromato ya la última el último tramo de su viaje que era en carromato que ya era era sobre tierra ya no era por mar y pues pues de repente cayó eran unas rocas casualmente al mismo tiempo que pasaban ellos mataron a los caballos lo destrozaron todo y esta zona que es el paso de la górgona lo vamos a tener que hacer a pie vale muy rápidamente vamos a ir explicando un poquito los los controles del juego y cuánto que son todas las cosas que tenemos por aquí aunque es bastante básico todo todo lo que nos vamos a encontrar vale muy muy estándar cuando lleguemos al pueblo se desbloquearán más cosas así que de momento tampoco hay que darle mucha importancia lo primero de todo arriba a la izquierda led y catarina led y catarina que es el personaje mascota pero no se lo digáis a ella que se cabrea el cual el cual tiene tres posiciones o sea tenemos una posición que es tu compañía tu acompañante atacará a los a los enemigos de cuerpo a cuerpo tu acompañante atacará a los enemigos desde la distancia o tu acompañante adoptará su forma fantasmal durante el combate por lo que el daño total que reciba se reducirá un 10 por ciento atención no puede luchar ni recibir daño en forma fantasmal es decir llevarla simplemente como acompañante a este personaje y que no ataque ni de cuerpo a cuerpo ni a distancia pero nosotros somos más duros ante el ataque como nosotros vamos a ser mago en este juego lo normal es que ella o sea nosotros vamos a hacer el daño pero ya va a poner la cara por decirlo de alguna forma ella ataca cuerpo a cuerpo y nosotros desde el segundo desde el flanco vamos atacando luego si pintamos sobre ella pues podemos ver que tiene su propio equipamiento dos anillos una especie de capa todos los objetos exceptuando los anillos del amuleto son exclusivos de ella tiene una garra para ataque físico tiene una capa para ataque a distancia y luego tiene una marca espectral vale que también hace que también hace daño luego tiene su propio equipamiento podemos podemos tener su propio equipamiento tiene su propio inventario tiene sus propias estadísticas reducción de daño de ataques físicos o sea lo que es defensa pura resistencia al veneno y resistencia al daño de hechizos elementales o sea aquí lo aquí lo dividen en tres partes físico veneno y elementos luego tenemos cada ella subirá de nivel no al mismo ritmo que nosotros pero subirá de nivel y podemos aumentarle lo que aquí llaman el corpus que es aumenta la vida y el daño cuerpo a cuerpo esto es lo que tenemos que mejorar nosotros principalmente porque va a atacar cuerpo a cuerpo luego tenemos la kinesis que es aumenta el daño a distancia y el quite es decir la esquiva esto no hace falta darle puntos bueno a por la esquiva pero ya entendéis no y luego la eterealidad aumenta su resistencia a todos los ataques defensa y su porcentaje de sus habilidades con probabilidad es decir probabilidad de un 5 por ciento de que pase esto lo otro bueno pues más 0,5 en principio todos los puntos dárselos al corpus que es lo que nos va a hacer falta queremos un puñetero tanque pues vida y daño luego también tenemos la aquí tenemos la actitud es decir cuerpo a cuerpo a distancia fantasma además podemos que defienda que apoye que cargue o que se encargue de la supervivencia es decir tu compañera se centrará primero en las criaturas más débiles y los enemigos tenderán a atacarla a ella en último lugar de apoyo tu compañera tu compañera atacará a tu objetivo en el caso de hechizos con área de efecto su objetivo será el enemigo más cercano al que hayas dañado con tu último ataque carga tu compañera se moverá antes para atacar a los enemigos y se centrará primero en las criaturas débiles no interesa eso para nada porque se nos va de madre siempre se nos va al quinto capullo nosotros tenemos que seguirla porque si no a ella le quitarán toda la vida no al principio del juego pero si más adelante defender tu compañera atacará a quienes quieran hacerte daño los enemigos también la preferirán a ella como objetivo ella será el centro de atención pero atacará primero a los enemigos que me estén atacando a mí es una posición defensiva luego podemos hacer que recoja ya misma objetos lo cual no nos interesa para nada y luego tiene una serie de habilidades todas las habilidades que tiene todas son pasivas y todas mejoran a van helsing de una forma u otra a nivel no a nivel 1 bueno si estamos ahora mismo en el nivel a nivel 1 bueno a partir de nivel 2 desbloquearemos tenemos aquí centinela corpus y espectro la primera fila se desbloqueará en cuanto ganemos un nivel la siguiente será a partir de nivel 10 la siguiente a partir de nivel 15 la siguiente a partir de nivel 25 y la última a nivel 40 todo van a ser habilidades pasivas si nos queremos centrar en una y luego tenemos como tres ramas como podéis ver tres páginas centinela corpus y espectro vale luego aquí a que apenas se ve tenemos cuando tenemos una especie de desilizador no sé si lo veis ahí se mueve bueno la cosa es que esto lo podemos poner cuando nosotros queramos cuando tu compañera tenga menos de en este caso el 30 por ciento de los puntos de vida se beberá una poción curativa a menos que acabe de hacerlo ya es decir cuando nos toma aquí no hay pociones aquí tenemos una única poción que se va rellenando con el tiempo son son infinitas pero tenemos que esperar a que termine el cuidado no podemos estar tomando pociones sistemáticamente tarde unos segundos en recuperarse por lo tanto si ella se toma una poción cuando le quede el 30 por ciento de la vida automáticamente si siguen golpeando la muy fuerte no podrá tomarse una segunda y morirá durante unos segundos no podrá estar en combate y lo mismo nos pasará a nosotros hasta aquí catarina ya la veremos cuando consiga más cosas como subamos de nivel lo siguiente paso de la gorgo bueno paso aquí el mapa todo oscuras de momento hasta que empecemos a movernos nuestro personaje catarina que se ve al lado como un puntito de acuerdo y luego veremos que hay misiones etcétera etcétera podemos hacerle más zoom o menos zoom al mapa en nuestra misión principal cuando salgan las secundarias también saldrán las secundarias aquí abajo en la parte de abajo tenemos bueno podemos hacer combos nunca me ha gustado a mí eso luego tenemos la habilidad a ver este círculo de aquí de rayo energético es lo que vamos a el daño que vamos a hacer cuando hagamos clic con el botón izquierdo esto es lo que hagamos con el botón izquierdo esto con el botón derecho como solamente tenemos una habilidad pues ahora mismo lo que hacemos es lanzar este rayo energético y punto pelota cuando consigamos más habilidades podremos colocarlas en el clic izquierdo clic derecho y luego tenemos estos seis círculos tres a la derecha tres a la izquierda y tres a la derecha estos tres bueno estos seis son seis habilidades extra que podemos poner y cada una de ellas es pues va con el 1 2 3 4 5 y seis muy simplificado de lo que por ejemplo vimos en green down luego los círculos pequeños son modificaciones pasivas que pueden tener cada una de nuestras de nuestras habilidades ya lo veréis además también funcionan como cargas ahora lo veremos ahora lo veremos cómo funciona esto y luego por supuesto la barra roja es nuestra barra de vida la barra azul nuestra barra de maná y en el centro hay una barra amarilla ahora mismo está abajo del todo que es nuestra rabia la rabia sirve para utilizar las habilidades pasivas de de nuestro pues eso en las habilidades pasivas de nuestras habilidades activas es un poco lío pero lo entenderéis enseguida cuando lo veamos básicamente lo que podemos hacer es por ejemplo con el rayo energético esto esto funciona con la sd por ejemplo estamos con la rabia al máximo y de repente decimos venga pulsamos la a pum y entonces se nos activa el primer botón el de los tres botones que aquí veis de arriba abajo o de izquierda a derecha se nos iluminará el siguiente la siguiente habilidad que nosotros lancemos lo lanzaremos cargada es decir haremos más daño o en vez de lanzar un dos rayos de energía lanzaremos cuatro o en vez de lanzarlos a cinco metros de distancia lo lanzaremos a diez etcétera vale eso es eso son los modificadores es muy raro al principio se utilizan bastante después se dejan de utilizar por lo menos en mi caso abajo menú los desafíos esto es para el modo online en lo que os he comentado del modo online luego tenemos la gloria exactamente lo mismo para para también para el modo online y luego tenemos inventario inventario de van helsing objetos tenemos casco en este caso es una máscara tenemos un trofeo como somos cazadores pues podemos obtener distintos tipos de trofeo tenemos dos anillos tenemos un amuleto tenemos un guante tenemos un atuendo tenemos una capa guantes y botas y luego nuestra arma como podéis ver en este caso tenemos una capa en vez de llevar un escudo por ejemplo no todos los personajes tienen exactamente todos tienen el mismo número de objetos que se pueden equipar pero por ejemplo pues un centinela llevaría arma y escudo un no me acuerdo cómo lo llamaban aquí pues un personaje de estos que van con dos armas una en cada mano pues llevará dos armas y tendremos que ir jugando con las dos armas vale en vez de llevar no llevar a capa cada personaje digamos o cada profesión lleva un objeto en exclusiva y luego esto es una de las mejores cosas que tiene el juego simplemente colocamos el cursor sobre el objeto y podemos ver qué modificaciones vemos qué modificaciones tenemos pues de la máscara de hechicero base que tenemos nosotros a la máscara de hechicero que nos acaban de dar bonificación de puntos de vida 19 influencia arcana rabia base dice pero cambios en el al equipar aumentamos nuestros puntos de salud en cuatro puntos y aumentamos nuestro mana en cuatro puntos vale y bueno no también nos dan más uno de rabia base pero eso no lo va no lo marcan o sea en nuestras estadísticas se puede ver en verde cómo cambian nuestras estadísticas y se puede y se pueden intercambiar los colores eran no me acuerdo eran los blancos son los normales los azules son los mágicos los amarillos son los raros y luego están los dorados o así oro viejo o algo así o marrones no sé exactamente el color que es el color de los legendarios y luego muy 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 raro de los objetos únicos no legendarios en este caso son únicos que en una vez y luego muy muy de casualidad nos pueden caer objetos set que yo solamente he visto objetos set de nivel 100 y caen de vez en cuando siempre que van a caer objetos de nuestro nivel que esta es otra de las cosas que tiene que tiene este juego al igual que los enemigos se equilibra un poquito con nosotros el juego también funciona de la misma manera de acuerdo el juego también funciona con los objetos funciona de la misma manera no vamos a encontrar un objeto que necesitemos cinco niveles para poder equipar lo van a caer siempre de nuestro nivel lo cual es muy de agradecer en las tiendas los objetos de nuestro nivel que tengamos o no tengamos pasta eso es otro cuento pero va a ser lo mismo poco más que comentaros aquí en el inventario luego tenemos la hoja de personaje tenemos más parecido a lo que tenía catarina equilibrio corporal salud y defensa maestría de los elementos aumenta daño con hechizos este es el que nos hace falta a nosotros o sea daño de elemental y resistencia contra ataques elementales y luego tenemos la influencia arcana maná máximo y bonus por daño crítico aquí la verdad es que con nuestro personaje casi casi que nos interesaría llevar un poquito los tres a la en danza porque la salud nos hace falta la defensa nos hace falta daño elemental por supuesto es el que este es el que más puntos debería de tener la defensa elemental y luego maná máximo también sería útil tenerlo y bonus por daño crítico luego por supuesto resistencia física al veneno elemental nuestro el daño que hacemos con nuestras habilidades ahora mismo y nuestras estadísticas puntos de vida 249 maná 120 y rabia 46 luego tenemos las habilidades que aquí es donde está el kit de la cuestión vale para empezar tenemos dos tipos de habilidades están las habilidades son activas todas son activas y luego tenemos las auras que son pasivas cuando subamos de nivel nos van a dar dos o tres puntos cuando cada vez que completemos una misión importante nos van a dar otro punto más y en las auras esto es fácil lo de las auras es ya tenemos un aura disponible un hueco de aura disponible a nivel 15 tenemos otra y a nivel 30 tenemos otra y éstas ya están desbloqueadas si éstas ya están desbloqueadas esta primera fila la segunda fila es 17 19 21 y 23 o sea más o menos nivel 20 para que se desbloqueen y ésta es 40 42 44 y 46 la cosa es elegir la que más nos interesa no nos interese e ir dándole puntos esto de aquí es una maestría también pasiva sobre las habilidades pasivas esto es la pasiva y luego si queremos le podemos dar esto más ya iremos viéndolas poco a poco cuando vayamos subiendo de nivel y no le necesitemos aquí aquí tenemos nuestro árbol de habilidades es mucho más grande de lo que parece en un primer momento vale de hecho lo que tenemos son como tres círculos concéntricos que tenemos son 68 68 tenemos ocho bases que podemos darle puntos a cualquiera de las ocho que nosotros queramos yo recomiendo que nos enfoquemos en dos y ya está vale es por lo menos lo que he hecho con todas las demás partidas aquí tenemos los potenciadores que yo os comentaba estos son los potenciadores por ejemplo rayo energético crea dos rayos de energía eléctrica que persiguen e inflige daño de relámpago al objetivo o al enemigo más cercano si no se determina un objetivo 2 de 4 de daño relámpago luego tenemos el potenciador enjambre de rayos aumenta el número de rayos hasta 3 es decir si nosotros le damos a este potenciador gastamos rabia pero en vez de lanzar 2 proyectiles lanzamos 3 cadena de rayos cada rayo recarga un 5% tu nivel máximo de maná al impactar o sea si le damos en vez de a la le damos a la s aumentaría el punto aumentaría un poquito el maná que nosotros recuperamos es decir no gastamos tanto maná y rayos paralizantes otro potenciador diferente los rayos paralizar al objetivo durante dos segundos coste de puntos de destreza 1 y luego tenemos pasivas con nivel 5 cuando lleguemos a nivel 5 y a nivel 10 nivel 10 de maestría con esta destreza vale muy importante eso así que esta sería la básica que es pues eso lanzar rayos esto de aquí con nuestro cooldown tampoco es que sea demasiado malo y y luego habrá que ver otra más que podemos ponernos para ir al botón derecho porque hay tres círculos concéntricos pues muy parecido a lo que pasaba con las con las auras esto aquí le llaman tiene un prima circun fundamentis y ésta es tiene un secundus o sea tier 1 tier 2 tier 3 a partir de nivel 20 y siempre y cuando tengamos 5 puntos asignados a una de las habilidades podremos conseguir la siguiente vale estos son como 8 árboles es decir el rayo energético si le damos 5 puntos cuando lleguemos a nivel 20 podemos llegar al enjambre de carámbanos y si llegamos a nivel 40 y tenemos 5 en 1 y 5 en otro mínimo podemos ir al torrente de rayos por eso os decía de hacer solamente dos tenemos puntos suficientes para poder pasarnos el juego y de darle hacer round 1 tier 1 tier 2 y tier 3 de cada una de las habilidades con sus potenciadores con su tal los potenciadores son menos importantes y si os fijáis en el último de todos tenemos nuestros potenciadores pero tenemos en vez de tener dos pasivas tenemos muchísimas más pasivas hacen que nuestros ataques sean mucho más importantes vale que más esto será la probabilidades aquí están las ventajas también es muy parecido a torchlight esto es cuando matamos monstruos aumenta nuestra reputación y conforme vamos haciendo cosas y vamos avanzando en el juego hacemos daño recibimos daño avanzamos al primer capítulo llegamos a nivel 5 a nivel 10 lo que sea nos van dando nuevas ventajas estas ventajas no están activas solamente cuando subimos la reputación un nivel nos van a permitir de todas las que tengamos disponibles en este momento asignar una y pasarla a la columna de la derecha en ese momento la tendremos activada es otra pasiva más que podemos aprender como veis hay muchas pequeñas mecánicas para poder personalizar a nuestro a nuestro avatar a nuestro van helsen en este caso pues está resistente más 10 de momento resistente más 10 a todas las resistencias susurrador de fantasmas menos 33 por ciento de recuperación de reaparición de lady catarina es decir si muere tarda un tercio menos de tiempo en volver a aparecer y la regeneración de puntos de salud para catarina también aumenta un 30 por ciento preciso el primer ataque tiene un 5 por ciento de probabilidad de infringir un golpe crítico a cualquier enemigo me regulín coleccionista tu héroe recibe una página de inventario adicional y bershaker más 10 por ciento de daño con la furia al máximo esto a lo tonto a lo tonto está bastante bien porque casi siempre vamos a estar con la rabia al máximo porque tampoco la vamos a utilizar mucho más cosas el mapa si lo queremos ver en el centro de la pantalla vale aquí se ve el mapa y se va dibujando es bastante bueno el mapa de aquí a lo mejor lo utilizamos de vez en cuando luego tenemos los logros no sé tengo algunos tendré ya desbloqueados otros no los tendré de decir tengo es que tengo casi la mayoría de los logros los tengo desbloqueado de otra partida que hice anteriormente luego tenemos el diario que es es una bueno aquí tenemos el tutorial luego tenemos aquí una cosa se llama promisius que nos habla de personajes pero es que solamente hablan de tres personajes hablan de a no ser que avancemos más en el juego yo creo que solamente está visto estos tres personajes habrán van gelsin el padre lady catarina el fantasma y van gelsin nosotros ya está y luego en el mundo lo mismo tenemos la tinta que ya veremos lo que es y luego tenemos borgovia y podemos hablar un poquito de borgovia y tal pero como que nos faltan nos faltan datos y esto no se me actualiza no sé por qué vale o por lo menos en la partida que bueno ya lo explicaré pero la partida que grabé pero que no llegó a ver la luz del sol pues lo mismo contando todo este rollo macabeo ahora vamos a jugar un poco aunque parezca una chorrada el juego está lleno de pequeños secretos entonces lo mejor que podemos hacer en un primer momento tengo que bajarle el volumen a los efectos de sonido que no se me olvide lo que tenemos que hacer siempre es rebuscar por todos lados porque hay muchos secretos no me cansaré de decirlo al final de cada acto te dicen el número de secretos que hay bueno eso ha sido una estupidez pues a mí me ha impresionado les gusta el teatro está claro todavía podríamos sobrevolar el abismo en serio es verdad a veces se me olvida lo humano que eres deberíamos seguir el sendero normal bueno como veis es un poquito difícil seguir las conversaciones porque aparecen sobre la cabeza de los personajes sobre todo cuando estamos en mapa de combate el caso es que y estamos por el camino y por este puente de aquí y vamos a borgovia como buena acción rpg se rompe el puente de hecho hacen explotar el puente para que no podamos llegar hasta la capital de borgovia que era el lugar donde teníamos que ir por lo tanto vamos a tener que dar un rodeo muy grande que al fin ya la postre es más de la mitad del primer capítulo del juego así que disfrutemos un poquito de las maravillas del del campo de borgoves como veis la chica se transforma la erica tarina se transforma en un animal salvaje una bestia salvaje o algo así cuando cuando ataca y cuando pasan unos segundos sin atacar vuelve a transformarse en la erica tarina me parece que cambia un poquito de la forma de su personaje dependiendo de si lo ponemos en ataque en de en atacante distancia en atacante físico o en modo fantasmal pero bueno es lo mismo dinero que al principio nos va a faltar bastante el dinero luego nos sobrará es un juego que no es demasiado largo entre comillas no es de más a ver a ver es largo vale el juego con todos los capítulos el juego es larguito no pero hay que tener en cuenta que bueno pues si vamos si vamos al turrón es el juego es cortito pero aún así es bastante agradable porque estamos subiendo de nivel constantemente sea el juego la otra la partida que llegue a acabar me me llevo llegué hasta nivel 66 o 67 con mi personaje lo cual nivel nivel importante bueno santuarios como los de cualquier juego de este estilo mejoran durante unos segundos aquí lo vemos bonificación al daño un 25 por ciento durante dos minutos esto lo vamos a utilizar tres veces contadas pero tres veces contadas bueno aquí estoy poniendo un poquito la cara por delante pero no nos acostumbremos con este personaje tenemos que correr muchísimo hacia atrás aquí me parece que era donde aparecía el enano con el sí ahí está el domo boy este este es un personaje que es imposible matar aquí o sea da igual como nos pongamos es imposible al final termina saltando como un goblin del tesoro pero nos deja un par de objetos irá apareciendo hasta que podamos eliminarlo yo creo que solamente me ha salido dos o tres veces a la segunda la tercera vez que me salió lo conseguí eliminar del todo pero por lo menos deja objetitos aquí tenemos aquí tenemos bueno aura dañina los primeros enemigos más duros de lo normal campeones y héroes enemigos en este caso pues van por grupos luego está el estos son campeones luego está el héroe que es uno y tiene unos acólitos ahí tenéis el mapa ya que ya se ve un poquito mejor vale nuestra compañera también ha subido de nivel vamos a hacer esta zona es muy cortita la idea de de del juego ahí está un objeto nuestro primer objeto raro la idea del de esta partida es digamos que hay mapas bastante bastante grandes en el en el juego los cuales llevan varias misiones y luego hay otros que son un poquito más cortos hay otros que son un poquito más cortos la idea es hacer un mapa grande por vídeo y luego si hay vídeos cortos o sea si hay mapas cortos pues juntar varios mapas cortos para para completarlo todo pero bueno ya veremos en principio por ejemplo en el ahora vamos a llegar al poblado vamos a revisarlo y el próximo vídeo me da igual lo que dure sería el primer mapa grande que es el que se llama bosque graznido vale es un mapa bastante grande con varias misiones tenemos que dar varias vueltas hay un par de jefes tenemos que completar varias misiones secundarias que nos dan etc etc pues ese mapa al completo será un vídeo vale dure lo que dure bueno está tranquilo estamos de tu parte todos dicen lo mismo pero no pienso dejar que pase ni un solo malhechor durante mi guardia como te atreves voy a despedazarte y luego te enseñaré modales no 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 me refería usted señor a la nobleza de no muertos de borgova es siempre puede aparecerse por aquí pero tú el del sombrero de van helsing aquí no nos gustan los tipos como tú con tus armas y malos modos soy un cazador de monstruos claro claro o simplemente un alborotador no te preocupes por mi criado lo mantendré a raya catarina gracias señora puede pasar y su sirviente también ya hablaremos de esto luego vale no me des las gracias aquí ya vemos un poquito el humor que se va a gastar es decir aparece un humano con un fantasma y los guardias paran al humano no se fían de él porque se le parece a van helsing el que lleva un sombrero como el de van helsing pero en cambio a catarina la realeza de borgova puede aparecer en cualquier momento y acampar a sus anchas sin ningún problema pero este tío tiene pintada el brotador así que dejan pasar al fantasma pero no al pero no al humano es bastante bastante curioso bueno pues digamos al poblado de marcovna por favor al poblado aquí gracias vamos a darle una vueltecita al poblado vale a ver es curioso podemos destruir a casi todos los animales pero a los perretes no los dejan hemos podido matar gallinas conejos y tal ya veis pero ese no nos dejan bueno a ver aquí tenemos bueno es poris es una de momento es una tienda y luego podremos hacer forja de artefactos aquí tenemos nuestro almacén nuestro almacenamiento que lo he limpiado para la ocasión pero me acabo de dar cuenta que lo que no he limpiado ha sido el dinero es un millón un millón al final en la otra partida la que terminé fueron creo que terminé con dos millones y pico de dinero y guardé un millón aquí vale pues por guardarlo entendéis bueno almacén varias pestañas para poder ir guardando los objetos que nosotros queramos yo suelo guardar siempre los legendarios aquí y no venderlos lo que pasa es que como se pueden guardar de un personaje a otro para no romper el juego lo que hice lo que he hecho antes de empezar a grabar es quitar todos los objetos de la de la partida anterior vale aquí tenemos el teletransporte si en el green down era una grieta donde pasábamos por el vacío aquí pasaremos por la tinta de hecho tinta como esta que está sudando este pozo pero ya lo veremos más adelante también no os preocupéis que nos vamos a hartar de tinta seguimos 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 abriendo el mapa un poquito bueno por aquí ya se ve la primera misión que es una exclamación está dentro de la iglesia esta es nuestra primera salida este es el que va a bosque graznido que es el primer mapa grande o mira que bien saqueó la aldea el botín me contó el tesoro escondido y entonces le puse un cuchillo en el cuello palabra que amenazaste al jefe por supuesto que no y canto como un pajarito y donde está nuestro tesoro entonces en el bosque junto al tótem del hombre lobo pues ahí tenemos un futuro secreto que podremos conseguir más adelante hay hay como contenido extra oculto y por ejemplo este es un buen ejemplo de ello aquí tenemos al rey borislav si os fijáis bien la estatua del rey tomo lona y aquí abajo hay como tres huecos bueno pues si buscamos bien por todas las pantallas podremos ver que hay como una especie de joyas que podremos colocar si las colocamos todas nos pueden dar una recompensa y más adelante en el juego encontraremos más estatuas de este tipo por ejemplo el policía de la aldea dice quien es este es la estatua del rey borislav el justo justo borislav para los amigos fue un gran rey el último mortal capaz de gobernar en borgovia hasta que la tinta se lo llevó y para que son los agujeros vacíos que tienen los pies eso amigo mío es todo un misterio bueno pues a ver si tenemos suerte lo encontramos y lo rellenamos este misterio rellenamos los huecos no digo que hay mucho contenido secreto hay veces que es simple el contenido secreto simplemente es a lo mejor no sé nos encontramos cualquier cosa no me acuerdo de uno por ejemplo que hay una caña de pescar la tocamos y nos dice contenido contenido secreto es desbloqueado vale son pequeñas tonterías muchas de ellas son casi bromas ocultas en el juego y hay otras pues que que son pues hacer cosas que no tendríamos por qué haber hecho aquí esta puerta de aquí nos llevaría hasta orcalodo que es el segundo gran mapa que hay en este en este juego o en este o en este primer capítulo por así decirlo la por supuesto la interrogación dorada es la misión principal la exclamación verde la la secundaria como no no estoy borracho solo un poco cansado déjame en paz de una maldita vez yo tenía un diamante precioso y la cabra se lo comió la cabra tenía hambre yo estaba pidipi la cabra huyó al bosque creo a la orilla del río tiene sed yo si tengo sed se supone que podríamos buscar una cabra si nos deja un objeto pues podríamos romperlo y devolvérselo no son misiones tal cual pero son como secretos que podemos conseguir aquí tenemos a dragon que es un tendero siempre van a tener objetos para nosotros siempre van a estar de nuestro nivel eso gracias al mod y bueno esto de las esencias ya lo explicaré cómo funcionan porque no tenemos ningún objeto todavía que le quepan esencia es verdad no tenemos ninguno solo hay algunos objetos que no son útiles a ver en la rotación de objetos va a ser muy rápida siempre vamos a estar cambiando objetos vale siempre vamos a estar cambiando objetos eso digamos que prácticamente cada mapa vamos a estar rotando sin no todos los objetos muchos de los objetos vamos a estar rotando los algunos de ellos se verá que tienen como una especie de rectángulo de color rosa más grande más pequeño y tiene un número de puntos mágicos como por ejemplo este objeto de aquí es que tiene ese rectángulo dice cinturón pesado capacidad de esencia 20 eso que quiere decir que nosotros podemos colocarle una esencia primordial podemos ponerle estos serían como las runas en diablo el coste de esencia de esto es 5 si se lo ponemos a un arma 2 por ciento de probabilidad ayer objeto másico de objeto mágico armadura más 2 de maestría de los elementos y accesorio más 3 por ciento de hallazgo de oro si esto lo equipamos aquí que al fin y al cabo es un accesorio aumentaría nuestro hallazgo de oro un 3 por ciento además luego podríamos gastar dinero para mejorarlo creo que no he llegado a utilizar una sola esencia en todo el juego en este nivel de dificultad claro aquí también lo mismo aquí tenemos 14 de capacidad de esencia aquí tenemos 18 capacidad de esencia así es como funciona y por cierto esto de aquí esto es un trofeo normalmente hay una hay una campaña que o sea hay una misión que nos da nuestro primer trofeo pero aquí nos ha caído uno raro nada más empezar por cierto este objeto que parece que no se puede utilizar todos los objetos que nos caen son de nuestro personaje los pueden llevar nuestro personaje exceptuando algunos legendarios muy concretos así que este es de catarina y aquí podemos ver cómo aumenta bueno aquí tenemos los puños de hechicero qué pasa con esto ama vale sí que tenemos la opción de recomprar claro vale esto es en vez de ir con un bastón ir con puños pero aquí no modificamos nada vendemos esto es lo mismo bastón con punta vendemos esto nos lo quedamos esto nos lo quedamos y esto nos lo quedamos vale y eso se lo damos a catarina vale pues más o menos el pueblo ya está explorado casi en su totalidad qué es eso no lo reconoces es la tinta la materia oscura creadora de sueños eso no es más que un mito borgovia es el único lugar del mundo donde la tinta fluye a través de las fisuras de la tierra y se puede acceder a la tinta desde aquí así es y permite viajar por detrás o por debajo de este mundo y aparecer en lugares determinados es lo que se denomina el camino de la tinta te refieres a teleportarse llámalo como te dé la gana pues si va a ser como un teletransporte de hecho esto de aquí es un teletransporte que es un portal de tinta de momento solamente tenemos pues esto el portal de marcomna de la plaza del pueblo vamos a activar la misión principal bueno esperando un segundo hay que romperlo todo siempre sistemáticamente sin dudarlo vale todo lo que vemos que se puede romper romperse siempre importantísimo bienvenido forastero señora buenos días tengas tenemos que llegar a borgoba el puente se ha derrumbado entonces tendrás que hablar con el alcalde de la aldea que conoce el camino a través del bosque y dónde puedo encontrarlo salió a investigar una carreta que se perdió en el sendero del bosque con algunos objetos valiosos aún no ha vuelto nunca es así de sencillo mi querido van helsen pues ahí tenemos nuestra primera misión completada ya tenemos una nueva que es encontrar al alcalde otro nivel más que subimos esto va a ser un festival de subir niveles sobre todo al principio y ya tenemos la salida disponible aquí arriba y solamente tenemos esta misión de verdad pues que ya que teníamos más bueno y tenemos grigori el anciano porfirio un cazador de verdad y de repente alguien que me aprecia va todos se han olvidado de los peligrosos que son los monstruos eso es lo que se consigue con la paz hay alguien que pueda contarme más cosas sobre borgoba habla con el alquimista si puedes los nómadas romanís le echaron un mal de ojo y ya no puede hablar oh les encanta el mal de ojo es bonito ver que alguien conserva la tradición katarina por favor como puedo ayudar a ese pobre hombre dirígete a la tribu romaní y píderes que le quiten el mal de ojo bueno pues el alquimista es este de aquí el doctor shriek que no se le entiende porque tiene el mal de ojo así que tenemos que hablar pues eso con el campamento romaní que es otra forma de llamar a los gitanos hace dos días que terminé de jugar un montón de horas al grim down y todavía tengo pongo las manos sobre el teclado y automáticamente coloco las manos en la posición de de grim down y tengo que cambiarlas porque luego tendré que utilizar otros botones diferentes pero bueno ya me iré acostumbrando poco a poco lo último que os voy a enseñar antes de dar carpetazo a este vídeo que como siempre el primero el más pesado de todos y el más aburrido porque hay que hacer toda la introducción el próximo será más mucho más divertido el tablón de mensajes es bueno el alcalde ha ordenado el toque de queda anoche los monstruos intentaron colarse en la aldea esto me trae recuerdos fantásticos de mi niñez otra se vende sombrero capa de cuero y látigo en buen estado sin demasiado uso ya tengo sombrero aunque un látigo me hubiese venido bien en el puente castelvania para el que no haya pillado el en un principio la primera vez que vi esto que ya que era indiana jones pero luego dije capa no capa es castelvania que también es de la misma época vampiros y este tipo de cosas vale le pega le pega por época no es indiana jones es castelvania tonterías de éstas a punta pala no solamente en tablones de anuncios sino en otros lugares habrá me acuerdo de uno que estaba me metí en un mapa gigantesco empecé a buscar por todos los rincones y de repente me encontré como un cofre al lado del cofre me encuentro en la señal de hand life la letra lambda y dices coño pues es tonterías de esas que se agradecen vale que se agradecen luego nos hablarán de unos fontaneros italianos muy buenos también en un tablón de anuncios etc etc un niño y una niña perdidos en el bosque hansel y creo que tu padre ya cubrió eso hace años hansel y greter premio un anillo mágico robado de un grupo de 20 sin duda este es el más poderoso olvídalo no me interesan las baratijas olvidadas señor de los anillos el más poderoso de un grupo de 20 vale nueve anillos para los humanos siete para los elfos no sé cuántos para y uno para gobernarlos a todos bueno pues ahí está no sé si hay alguna más creo que ya no hay más más en el tablón de anuncios disfrute de los baños del palacio rejuvenecedor de elisabeth bathory elisabeth bathory lo cual me recuerda que nunca te tomas un respiro al final te arrepentirás ya verás elisabeth bathory no sé si es alguna referencia no aquí ya es zona lo pillo muchas referencias muchas tonterías estás ahí equipo de aventureros necesita curandero qué es esto no tengo ni la más remota idea pues lo típico que suele haber un tablón de anuncios de un mmo vaya aquí ya se repite bueno pues ya tenemos misiones ya tenemos camino habrán muchas más misiones en el bosque granido una vez que entremos que se resolverán en la mismo en el mismo lugar entonces lo que voy a hacer va a ser darle los puntos al personaje y a catarina también y empezaremos en el próximo vídeo con el con el bosque con el bosque granido directamente así que bueno pues a pesar de que es un tutorial que es un primer vídeo que siempre son muy pesados estos primeros vídeos espero que os haya gustado este vídeo espero que os vaya a gustar esta partida a las increíbles aventuras de van helsing y si queréis pues ya sabéis nos vemos en el próximo un saludo